Si la única ley que puedes recordar es la ley de gravedad, te invitamos a conocer en qué consisten, cómo se hacen las leyes en el país y cuál es el debate que surge respecto a la mayor participación de la ciudadanía. La facultad de determinar cuáles son las reglas que van a regir la convivencia entre los chilenos pertenece a todos los chilenos. Es un concepto que se conoce también como soberanía. En un sistema de democracia representativa como la que rige en Chile, esta facultad se delega a las autoridades que los ciudadanos eligen para que la ejerzan por ellos. Hasta ahora, las propuestas para contar con nuevas leyes inician su tramitación en el Congreso Nacional mediante la presentación de un proyecto de ley. Las autoridades facultadas por la Constitución para presentar proyectos de ley son dos. Los parlamentarios, mediante las llamadas mociones, y el Presidente de la República, caso en el cual el documento inicial se denomina mensaje. Las mociones solo se pueden presentar en la Cámara a la que pertenezcan los parlamentarios autores de las mismas y deben estar firmadas hasta por cinco senadores o hasta diez diputados según sea el caso. El Presidente de la República, en general, puede presentar sus mensajes en la Cámara que estime conveniente. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta regla. Los temas tributarios, presupuestos de la Administración Pública o de reclutamiento deben necesariamente iniciarse en la Cámara de Diputados. Por el contrario, las materias referidas a amnistía o indultos generales solo pueden tener origen en el Senado. Además, hay materias que solo pueden iniciarse mediante mensaje. Es lo que se conoce como iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por ejemplo, aquellas que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la Administración Financiera o Presupuestaria del Estado, entre otras. En resumen, así nacen las leyes que rigen la administración de nuestro país. ¡Esto es la actividad más Guess Y, ¡Tú más gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Wuchas gracias por ver los熊 nombres de los investigatarios del cliente! ¡Lo hace mucho tiempo este exercises para Jesús! ¡Doamos comentarios! ¡Peos JC4 tenía! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!